A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Los aluviones son torrentes de agua causadas por el desborde o quiebre de una corriente fluvial por la precipitación continua de lluvias. Este tipo sueños donde se reflejan fenómenos naturales que adversan nuestra tranquilidad y nos ponen a prueba, ya que ningún ser humano no está a expensas de saber si sobrevivirá o no a una situación como esta, nos recuerda la fragilidad que tenemos. ¿Por qué motivo tenemos este tipo de sueños? Indudablemente soñar con agua tiene una connotación de inestabilidad y de tener el control sobre algo que vemos y sentimos, pero que no podemos retener. El elemento agua es indicativo de florecimiento, limpieza, pureza, renacimiento, así que tener sueños donde te encuentras con torrentes de agua, no siempre puede estar relacionado con catástrofes o desastres que están por ocurrir. Centrémonos en la protagonista que es el agua. Tal vez tu sueño fue que te bañabas en un manantial, donde caía una inmensa cascada, donde te sentías limpio, lleno de energía, donde podías ver el reflejo del sol, las aves y el cielo despejado. ¿Qué puede inspirar este sueño? Por supuesto que paz, tranquilidad, un presente y futuro lleno de oportunidades, realización personal, donde has podido concretar mucha de tus ilusiones. Si en el sueño estabas solo o acompañado, sin duda es reflejo de tu paz interior, donde has derribado todo obstáculo posible y te has reencontrado contigo mismo y has hecho las paces con cualquier infortunio del pasado. Pero si soñar con aluviones causó desespero e inestabilidad durante tu descanso, ya que era una gigantesca ola que te cubría y te arrastraba sin poder salir de ella, donde caía mucha lluvia, te sumergidas y no lograbas escapatoria, podría tratarse de todo lo contrario, y que debes trabajar en sacar a flote muchas circunstancias, poner en orden sentimientos o ideas para avanzar hacia lo que de verdad quieres. Otra diferencia que puede darse en este sueño, en la mirada subjetivo, donde tú observas todo lo que ocurre pero no participas en el hecho. Agua en la playa. Una vez escuché una anécdota donde el soñador miraba todo desde un rincón, el sueño era en una casa de playa, donde las olas eran de más de 5 metros, eran más altas que el lugar donde se encontraba, pero nunca el agua entraba al sitio. Veía como el mar estaba embravecido y la turbulencia de las aguas, pero ésta nunca penetraba el lugar donde se encontraba la persona. Observaba como una multitud trataban de encontrar y seguir la tormenta con antenas de radiofrecuencia, el sueño se transformaba y pasaba de ese lugar a una embarcación donde ocurría lo mismo, sentía que el agua lo podía cubrir, pero éstas se paralizaban y retornaban. Sentía angustia y desespero, pero durante el sueño nunca le pasó algo, al contrario estaba resguardado por otras personas que le indicaban qué hacer y qué estaba sucediendo. En la mayoría de las veces, este tipo de sueños se dan en personas que se duermen pensando en múltiples preocupaciones, cuando no logran relajarse y conciliar un descanso profundo. Es en ese momento donde afloran todos aquellos miedos, angustias, contradicciones, desesperos que se canalizan en la reproducción constante de esas imágenes que sólo ocurren en su mente. Es sorpréndete cómo la mente puede transformar un sentimiento en imágenes, en este caso cuando descansamos, el subconsciente muchas veces trabaja a favor o en contra de nuestras avenencias, es como que si el cerebro buscará la solución a eso que aqueja al ser humano. Para muchos creer y darle un lugar de importancia a estas visiones no tiene sentido, colocándolo en el rango de superstición, magia o cualquier aspecto ligado al esoterismo, pero lo cierto es que nuestro interior va a estar cargado de energía que nosotros mismo le sumamos, a veces por ignorancia o por incredulidad, porque nunca nos detenemos a pensar que está bien o que está mal para nosotros, si aquella decisión que estamos por tomar es buena o es mala y qué consecuencias traerá. Siempre nos dejamos llevar por el deseo de obtener aquello y que se siente bien o placentero mientras va llegando a nuestras vidas. Dos caminos. Otra característica que es frecuente en estos sueños con aluviones, es la escogencia de caminos. Pudiste haber soñado que la avalancha te seguía y tú tenías que correr muy fuerte pero al final del camino debías decidir entre dos lugares, uno resbaladizo y otro empedrado, cualquiera de los dos peligroso, que al atravesarlos daba lugar a un sitio donde pudieses descansar o seguir con la angustia de ser perseguido por torrentes de agua. Ese sueño claramente te pudiese estar mostrando que lo que decidas va a tener sus tropiezos y obstáculos, pero que ambos te traerán bienestar o soluciones a los problemas que tengas que enfrentar a futuro. Soñar con aluviones en el carro. Ir manejando por una vía y de pronto conseguir una cola inmensa que te detiene por dos o más horas, en medio de esa situación se desata una fuerte tormenta, que acusa con ir incrementando los niveles de agua en la zona. Visualizas que todo el lugar está colmado por la lluvia y ésta empieza a penetrar por los bordes del vehículo, mojando el asiento y a ti, teniendo una sensación de asfixia por no controlar la situación no saber qué hacer. A menudo este tipo de sueños, está vinculado con sentimientos no expresados, cargas, penas, preocupaciones ajenas con las que afrontas sin tener necesidad de eso. Esta recreación de tu subconsciente pudiese estar avisándote que sueltes y dejes fluir eso que te arrastra, que te preocupa y no deja que las cosas mejoren en tu entorno y el de tus familiares, amigos o esa persona en particular que provoca esa sensación de dominio sobre diferentes acciones ligadas a tu vida. Soñar que se inunda tu casa. Soñar con inundación dentro de tu casa es recurrente, donde se agua entrada en tu casa, hasta llegar a tu habitación, donde sientes que se reduce cada vez más los espacios, sintiéndote acorralado teniendo que subir en alguna superficie para no ser tocado por el agua. La relación de este sueño con las situaciones arriba planteadas tienen una connotación parecida. Donde debes tomar decisiones para salir a flote o dejar atrás alguna circunstancia. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.